Hola, hola espaltanos, bienvenidos a Yokai Watch 3, sushi Bueno, estamos ya con Inajo, he dicho, bueno, vamos a cambiar, que todos estáis deseando ver a Espaltino A nuestro querido Espaltinian en acción Así que, digo, pues vamos a cambiar, vamos a cambiar Vamos a ver, queréis ver a Espaltinian en acción Espaltino Espaltinian, Espaltinian, a ver ¿Dónde hay? Por aquí, por allá, por aquí, por allá ¿Dónde está? Ah, en el coche, en el coche Vamos a ver a ver qué tal se porta Espaltinian ¡Ay, el perro este! ¡Venga, Bobby! ¡Bobby! ¡Mira la cámara! ¡Bobby! Toma, 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 oh yeah Bueno, aquí cambian los Yokai porque estamos con Inajo, entonces pues cámbiate un poquito, cambian los Yokai Ya no tenemos el Yokai Watch Dream que es la pistolilla y esas cosas, pero no pasa nada Ya llegarán las actualizaciones Bueno, bueno, vais a ver por primera vez en acción a Espaltinian, ahí tenéis a Espaltinian Vamos a ver, Espaltinian ¡Espaltinian! A ver si me van tocando cositas nuevas ¡Vamos, vamos! ¡Y Espaltinian en acción! Patitas, serían sus muñoncitas furiosos Pues ahí hemos visto a Espaltinian ¡Oh, qué bonito! La primera vez que vemos a Espaltinian en acción Con Inajo no tenía, creo, recordar casi bebidas ni nada Entonces es un poco peligroso llevar a Espaltinian Pero no pasa nada Nosotros lo llevamos porque queremos a Espaltinian Aunque yo muchas veces me meto con él Yo soy la creadora también de Espaltinian No solo su mamá es súper Pero yo le hice, yo le creé Entonces, obviamente, Espaltinian y yo Pues somos familia Somos familia Aunque a veces nos llevemos mal Porque es lo que pasa a veces con las familias Que el roce, pues hace el cariño Pero también a veces tanto roce da asco Pues eso es lo que nos pasa a Espaltinian y a mí Que nos estamos chinchando siempre Pero luego cuando necesita ropita y todas esas cosas Yo se la hago Bueno, vamos a ver con Inajo A ver si no me pierdo Porque aquí nadie me indica dónde narices tengo que ir Lo que pasa es que he cotillado un poco antes Me he movido un poquito antes por aquí Y digo, a ver si encuentro algo Que haya que hacer Porque no lo sé Y he encontrado, me he encontrado, creo Además, he escaneado un montón de Uy, uy, parece Navidad Bueno, bueno He escaneado un montón de QRs Así que os iré dejando los QRs en la descripción Por si alguno de vosotros estáis jugando a Yo-Kai Watch 3 Pues tenéis QRs encontrado De tempura, de sushi y normales Bueno, vamos a ver Hola Hola, señor Raruno ¿Qué tal va? Soy Usapión Que tengo una mala leche que no veas Así que cuidado, nene Cuidado Ven que te voy a enseñar una cosa Inajo se emociona con nada Está todo el rato pensando Uy, qué bien Me va a enseñar algo Me va a enseñar la máquina Spendekai Ya la conozco Esa es la máquina Spendekai Esto es otra cosa Vamos a ir al Yo-Kai Wall No me lo puedo creer Uy, insomnia Ostris, un nuevo Yo-Kai Bueno, en realidad ya lo conocemos Pero estamos emocionados por ver a Inso Ostris, me han dado la... ¿Qué es la llave del Yo-Kai Wall? Qué guay, cómo mola Soy VIP Guaya, vamos para adentro Vamos a ver el Yo-Kai Wall Qué guay ¿Por qué este señor tenía la llave? Pues no lo sé No lo sé Pero ya hemos visto a Spendekai en acción Estamos viendo el Yo-Kai Wall ¿Se puede pedir más a la vida? Bueno, sí, que nos toque la lotería Eso estaría genial Pero si no nos toca, pues bueno Esto está bien Esto también está bien ¿Cómo ha cambiado el Yo-Kai Wall? Lo veo muy diferente ¿Esto es el Yo-Kai Wall? Un poco de miedo Ostris, el tío raro Ya, bienvenidos al Yo-Kai Wall Bienvenidos al Yo-Kai Wall Aquí os lo pasáis genial Veréis a Yo-Kais Molones Mira qué bien se lo pasan Son gente feliz Ajá 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 No me entero de nada Pero sí Algo de... Uh Transferir datos O algo así O no sé Bueno, no sé No sé Ya está Ya está Uy, qué mona es esta, ¿no? ¿Esto qué es solo si tenemos datos de tempura? Pues no hay datos de tempura O sea, no me dejan entrar aquí Si no tengo datos de tempura Pero... ¿Pero qué es esto? Por favor Y ahora sí que me voy a perder Ahora no sé qué voy a tener que hacer con mi existencia ¡Ay! ¡Uy, no, no! A veces es tan duro Encontrarse en Yo-Kai Watch 3 Es tan duro Pues muy bien, señor Pues ya ha contribuido en algo Vamos a ver Porque tengo varias misiones El problema Es que no me indican ¿Dónde están las misiones? Y eso es un problema grande, ¿no? Porque es como... Vale No me salen flechitas azules Ni nada Ni nada Así que me va a tocar cortar Y buscar un poquito Jolines Yo que pensaba que este buen hombre Me daría ya misiones chachis Pues nada Vamos a hacer aquí ¡Uy! Espérate Espérate Vamos a poner a prueba nuestro espaltinian Voy ahora Después de luchar contra El bicho este que nos salga por aquí Que no sé qué es Pues buscaré a ver Qué podemos hacer Pues yo creo que debe ser algo eso, ¿no? De encontrar datos de tempura Para acceder a esa zona Bueno Bueno, bueno, bueno ¡Ostris! Esta es una empollona Espaltino no le hace asco a nada Nuestro espaltinian No le hace asco a nada Espaltinian, espaltinian Tú zumbale bien, espaltinian ¡Oh! Mira ahí, espaltinian Que está trabajando como machote No puedo utilizar el Animaximum Pero está como un machote ahí ¡Oh! Mi pobre Eusapión ¡Uy! Nos la hemos cargado ¡Ah! Es el poder de espaltinian Que todo lo puede ¡Le ha quedado un puntito a espaltinian Para subir de nivel! ¡Un puntito de nada! ¿Pero qué me estás contando? Pues nada Voy a ver a ver Qué puedo hacer Por este mundo de Dios Así que nos vemos en un segundo Que ya me habré orientado yo Espero Bueno Ya me he encontrado Vale Ya sé más o menos Lo que hay que hacer Nos tenemos que poner a repartir Publicidad de la Agencia de detectives Vale Así que vamos a ir A diferentes puntos Nos va a tocar hacer Meneíto por todos los lados Pero bueno De aquí vamos a ir Pues va Como estamos cerca de Colinas de Laura Vamos a ir al museo ¿Vale? Que entonces ahí es donde podemos Dar uno de estos Boletillos Vamos para allá ¡Ah! Como he hecho de venos Mi bici ¡La bici! Ya sabéis que con Nathan Tengo la bici Pero con Inajo no Con Inajo no la tengo No la tengo No la tengo Bueno Tengo por aquí Uy 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 Que locura Vale va Para lo que me va a durar Todo lo bueno se acaba muy pronto Pero bueno Vamos allá Al menos así Tardaré un poquito menos No hay telespejos Esto esto Vale 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 Hola chato Si tienes problemas Pues ya sabes Puedes recurrir a A mi super agencia De detectives yokai Así que no te preocupes Por nada ¿Vale? Oh yeah Chachi Chachi Vale ahora vamos a ir Estoy pensando Vamos a ir a la zona Uy 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 Vamos a ir a La estación de tren A entregar publicidad Oh oh Me he metido Donde no tocaba Vale vamos a ver Estación de tren Por favor Ah ya se me ha acabado La resistina Y todo esto Si es que todo lo bueno Se acaba demasiado pronto En esta vida Vale va Vamos Vamos No sin ajo Esas pantorrillas Que trabajen Uy Hola Poli Pues mira Que es eso Que tengo una agencia Detectives ¿Vale? O sea yo te dejo Unos panfletillos Y ya si eso Los difundes o algo Y me llamas Y tal Es un negocio Soy emprendedor Eso es lo que diría Yo soy emprendedor Vale vamos allá Ahora vamos a ir Pues ya que estamos aquí Pues nos vamos a acercar A la zona comercial ¿Vale? Así que vamos para allá A la zona comercial Un día me van a atropellar Los coches Voy a quedar yo Y aplastada Contra el suelo En plan A ver Oh Que bonito ¿Es la primera vez Que venimos a la zona comercial Con Inajo? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Supongo que sí Si no No hubiera salido Ese mensajito Esa imagen tan bonita Bueno Un mini exporbe Bueno 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 No está mal No está mal Podría ser mejor Pero oye Oh Oh Este está espiritado Ojo cuidado Ey colega ¿Cómo va todo tío? Uy Este mal rollito Mal rollito Nos traiga Aquí está pasando algo raro Un sapión Tenemos que hacer algo A ver ¿Qué narices es eso? ¿Pero qué es esto? Estoy súper enfadado Me voy a tragar Todos los panfletos Vaya tela Vaya tela de bicho En fines Bueno Vamos allá Vamos a ver Qué caña le pueden dar Aquí nuestros amigos Mira Voy a utilizar Usa Racing Usa A tope Ña 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 Me encanta esta Ahí con todos los coches Pa 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 Bien 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 Mira Espartinian Qué bonito Vamos Esto está Esto está visto Ya para sentencia La casa esa Ha muerto Bueno Bueno pues Creo que nos queda Uno Creo que nos queda Uno Un panfletillo Toma Sube desnivelillo Guay Toma Quédate en mi panfleto Por favor Por favor Y dame publicidad Y cuélgalo En tu tienda Pa Que me llamen Vale Vale Ya he recuperado HP Uh Ahí hay algo Vale Para 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 Uh Otro más Bueno Bien 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 Unos Rollitos Uh Madre mía Esto parece navidad Hay cofres por todos los lados O solo una estrella brillante Ña ña A ver Mmm Por favor Que alguien coja mi panfletillo Por favor Que soy buena gente Uy Cuántas cositas Ah Una moneda Qué guay Una moneda naranja Chachi Me encanta Guay Mola Vamos a ver Va Es el día de repartir Hay que hacer publicidad El que algo quiere Algo le cuesta A ver Creo que es aquí Hola Oye ¿Aceptas que ponga aquí publicidad Sobre mi super agencia De detectives yokai? Oh sí Gracias Muchas gracias Esa es la más Esa es la más De la más Del mundo mundialoso Oh Y encima me da leche Fresca Esta tía sí que mola Oye Por aquí hay algo No sé si me falta Algún panfletillo más Por dar Ay Esto es una agonía Aquí hay algo ¿Dónde está? Pues no lo sé Se ha escondido No lo sé Noto la presencia Pero no encuentro Donde está Ah míralo 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 Ah bueno Es una cosa de estas De questions Pues creo que me falta Un panfleto Pero no sé a quién Se lo tengo que dar Hmm Tocar seguir investigando Ah Qué agonía Seguro que me falta Alguno en Florida Blanca Norte Porque que recuerde No he dado ninguno Ay Qué cosas más malas Me pasan en la vida Qué duro eh Qué duro Es hacer publicidad De tu tienda Qué duro Pues nada Voy a hacer un corte Y voy a buscarlo Y así os enseño Dónde está Y ya está Y así no tardamos tanto Bueno ya está Vais a decir Qué despistada eres Over Lo sé Lo sé Ya veréis Dónde está Dónde está Dónde me lo dejé Ay Por dioses Que tenemos que volver Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Esto es complicado Vale Es como decir Dónde tengo que Yo entregar Estas cosas Es complicado Pero bueno Guay 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 Vamos Go Go Estoy llegando Ya Me cuesta La vida Misma Mirad Aquí me faltaba Si estábamos Allí al lado Ay Hola Viajete Te quedas tú también Con unos panfletillos Por favor Por favor Please Uh Me ha dado algo Mola Eres un encanto Toma Otro Super panfleto Entregado Oh Hemos cumplido Nuestra misión En la vida Ya hemos Publicitado Todo Bien Pues ya está Ya hemos trabajado Mogollón Ya está Por hoy O qué No me van a dejar En paz Lo estoy viendo Lo estoy viendo Bueno Por fin Ha cambiado La misión Ahora ya me sale Hacia donde tengo que ir Oh Qué gustazo Qué gustazo Va A ver Vamos a usar Spaltinian Una vez más Ostris Hola tío Cuánto tiempo Sin verte Colega Spaltinian 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 te va a dar una paliza Por ser negativo Que flipas Así te lo digo Oh yeah Vamos allá Spaltinian Spaltinian Soy guapo Soy sexy Llámame cuando quieras Soy guapo Soy sexy Te haré disfrutar Soy ¿Dónde estás? Spaltinian Spaltinian Vamos a usar Vamos a usar Oh Ha salido el animaximum Que odia muerte Ya sabéis cuál es A lo mejor me lo cargo Antes Antes de que Spaltinian Haga lo suyo Vamos Spaltinian Muñones furiosos Muñoncito furioso Mira Oh Spaltinian Se lo ha cargado Aplausos Spaltinian Bueno Hemos conseguido Poca experiencia Pero algo es algo Nunca se me une Nada Y dirás Hombre Normal No le estás echando Comida que les guste Ya Pero es que Les echo comida Y tampoco Se unen O sea que No entendéis ¿Verdad? Lo sé Bueno Vamos allá Nos indican Nos indican Creo que nos están indicando Que vayamos a casa de Inajo Ay Pues vamos para allá Señorita Inajo Por favor Regresa a su casa Antes de que salga Gargantúo Y le dé una paliza Vamos allá Que lejos está la casa de Inajo Por Dios Por Dios Es de lo sabernos Está muy lejos Y echo de menos mi bici A ver Ay Quiero salir Quiero salir Me han atrapado Por favor Pues voy a ir por aquí arriba Mejor Vale Ya estamos llegando Estamos llegando Por fin Oh yeah Ya estamos llegando Ahora sí que sí Vamos a ir a casa ¿Dónde está? Por aquí Llegué Uy Esta es la habitación De mi hermano No Me indica que haga Aquí ¿A dormir? ¿A dormir? ¿A vaguear? ¿Y dónde va a usar pión? A todo esto Chom 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 Wow Que bien he dormido Tengo Toda la energía A tope Hmm Inajo ¿Estás haciendo algo? Es mi hermanico Hermanico Hmm Te veo muy misteriosa Últimamente ¿Eh? Que no ¿Qué? Voy a estar yo misteriosa No estoy haciendo nada Lo prometo De verdad Hmm ¿Estás mintiendo? Sé que ocultas algo Que no Que te voy a engañar yo a ti Por favor Si no sé nada de nada Del mundo mundialoso Un poco vale Bueno 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 Vamos a ir a la agencia de detectives Mola mucho Que podamos ir a la agencia de detectives A través del telespejo Porque si no Ya sabéis que es un rollo patatero Y vamos a hacer Sí Es aquí Es aquí Es aquí Toma Toma Bien Continuamos avanzando En la historia Ayer estuvimos repartiendo Un montón De folletos Para que nos llamen Seguro que dentro de poco Tendremos encargos Para la agencia de detectives No te preocupes Susapión Hmm Claro que me preocupo Estás tú al mando Yo le diría eso Es que Inajo Parece muy viva la vida ¿Qué estás haciendo Inajo? ¿En serio? Ese se supone Que es Susapión Un poquito especial Pobrecito Ese especialote Oh oh Como se Oh oh A correr A correr A correr Ay menos mal Que ha sonado el teléfono Por Dios ¿Encargos? Pues aquí La señora Blampir ¿La Blampir? Wow Vale Creo que nos está diciendo Que tenemos que completar Misiones Para Tres misiones De cinco Vale Hay una Dos Tres Cuatro Y cinco Tenemos que completar Cinco misiones Para que la historia Siga avanzando Para que se desbloquee El candado Y si hablamos contigo Vale Si hablo con ella Me salen las misiones Que hay Que son Estas de aquí La chica esta Este Este Y este Son de estas con llave Que son las que tengo que realizar Si o si Esta no sé que es No sé que es Pues nada Lo vamos a dejar aquí Así ya Para mañana Tenemos ya cositas que hacer Para ponernos a punto Y continuar con la historia De Inajo Y de Spaltiñan Así que nos vemos mañana Spaltanos Bye 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 bye